El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más A la suciedad va a ser cadera, a la suciedad No se puede confiar en nadie más Vive y tiene prisa por aprender a ladrar Si solo es un culo nadie lo respetará Es un chico muy malo y se portó muy mal Pero lo respetamos porque somos lo más bajo de donde A la suciedad va a ser cadera, a la suciedad No se puede confiar en nadie más A la suciedad va a ser cadera, a la suciedad No se puede confiar en nadie más Señor banjero, devuélvame el dinero Por ahora, es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de amigos Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora, no le cedo ni la hora Uh, baby, me dice mi abogada Que por ahora, no le ha pasado nada Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más No, no se puede Alta suciedad, basura de la alta suciedad No se puede confiar en nadie más El canción tiene miedo No se puede confiar en nadie más ¡Bravo!